Siento que me estoy volviendo loco con toda esta situación. Ya no puedo más. No sé cómo... cómo calmar esta angustia, Alma. De verdad, te lo juro, me estoy volviendo loco. Siento que el miedo se está apoderando de mí. Tengo ganas de llorar y no quiero hacerlo porque no sé si pueda parar. Espero que esto te dé las fuerzas que necesitas. Luna. León, seguro te parecerá raro que haya conseguido este número. Ojalá siga siendo tuyo. Vine a tu concierto porque tengo algo muy importante que decirte. Sé que debí buscarte antes, intentar comunicarme contigo y te juro que traté, pero... Tuve una hermosa niña, León. Y es tuya. Por eso estoy aquí, porque no puedo seguir callando más la verdad. Yo te sigo amando, León Zárate. Y quiero recuperar el tiempo perdido. Te voy a esperar a la salida del concierto para conversar. Ojalá podamos hacerlo. Luna nunca dejó de amarme. Quería rehacer su vida conmigo. Al fin lo sé. Tarde, pero lo sé. Lula, ¿dónde está nuestra hija? Ayúdame, por favor. No escucho tu voz. Ayúdame. ¿Dónde estás, Lutecita? Porque tú eres mi vida, mi pequeñito sol. Y solo quiero abrazarte, mi niño bonita. No quiero imaginarte, mi vida sin ti. Y solo quiero...